Había Instagram y lo único que había era a lo mucho la llamada telefónica y en su momento el correo real de papel o la radioescucha que llegaba a la estación de radio. Y en esta mañana me da muchísimo gusto saludar y reconocer y recibir en este espacio al aire al maestro Armando Landa. ¿Cómo estás hermanito? Qué gusto tenerte aquí en Capital FM. Mi estimado y gran amigo de muchos años, Ray Cárdenas, para mí es un verdadero placer, enorme saludarte, como lo decías, a través de las ondas gerosianas, en la mañana te sintonizé desde muy temprano, en el espectáculo más grande de la radio en todos lados que nos escuchen, pero en sí es en el espectáculo más grande de la radio en toda la República Mexicana, porque ya llegamos más allá de nuestras fronteras a todo el mundo. Armando, cuéntanos tu historia, ¿cómo empiezas en la radio? ¿Cuánto tiempo entregaste tu vida a este medio? ¿Qué tiene de especial esto? Muchísimo. Armando murió el domingo. Armando Landa, el locutor, el morelense, llamado el Marqués de Morelos, y hace cosa de tres semanas, quince días, coincidimos en la calle, afuera del pozole, él iba en su taxi, y le dije, Armandito, ¿qué onda? ¿Qué haciendo? Trabajando. Vente. Te veo en el programa para que platiquemos y le compartas a la gente quién eres. ¿Qué has hecho? Anoche recibí un WhatsApp y me dicen, oye, ¿qué es cierto que falleció Armando? No lo creía. Lo busqué, lo confirmamos. Este domingo cuatro de febrero dejó de existir Armando Landa. Me llena de regocijo haber tenido esta oportunidad, esta entrevista, estos momentos que compartí con él a través de estos micrófonos de este estudio, y la voy a compartir digitalmente para que las nuevas generaciones aprendan a respetar, aprendan a valorar esto que se llama hacer radio, y que se llama hacer comunicación. Y que al día de hoy, todos aquellos que nos acompañan a través del ejercicio de la comunicación, conozcan un poquito de lo que pasa de este lado del micrófono. Muchas veces, ustedes pudieran creer que la radio solamente es música, o que la radio son los conciertos, o que la radio son las fiestas, o que la radio son los festivales, o que uno llega, se para frente al micrófono y abre el micrófono y presenta una canción, y a partir de ese momento, cualquiera se puede hacer llamar locutor, o cualquiera que al día de hoy toma su telefonito y toma una foto, se atreva a decirse un fotógrafo. O cualquiera que en esa dinámica de libertad de expresión que nos da la Constitución, poco respetada, pero mucho conmemorada, nos da el artículo séptimo. Y se pone a informar a través del Facebook creyéndose periodista, cuando sabe que esto no es fácil. Hoy déjeme hablarle de este lado del micrófono. Los que estamos al aire, los que estamos ejerciendo en los medios de comunicación, en todas las áreas, en el área artística, desde programar una estación de radio, desde encontrar las canciones, desde hacer los contenidos de un programa. La gente que está en las ventas, no cree que es fácil salir a la calle y vender espacios de radio. No, porque todo el mundo está con la idea de que el Facebook, el Internet, es lo más actual, es lo de hoy. Sí, pero si usted tampoco quiere invertir en Facebook y en producción, pues tampoco tiene caso que usted le apueste a la modernidad si no ha cambiado su cerebro cuadrado. Y cuesta trabajo. O quiero decirle que cuesta mucho trabajo y que cada día cuesta más trabajo, cuesta más sangre, más sudor y lágrimas hacer comunicación en este país. Hace unas horas, a una comunicadora en el puerto de Acapulco, a través del ejercicio de la comunicación, de un ejercicio a través de YouTube, le dieron tres tiros a una mujer. ¿Qué estaba haciendo? Comunicando. Que no a todo el mundo le checa, pero bueno, estaba haciendo este ejercicio. Porque las cosas cuando se hacen con responsabilidad son bien hechas y están bien hechas. Y cuesta trabajo. ¿Sabe de qué están hechos los reporteros? Yo lo veo. Yo lo conozco. A mí nadie me lo platicó. De los primeros oficios que tuve y que aprendí a hacer fue a reportear, para que a mí no me platicara lo que era hacer las cosas. Un reportero a veces desayuna. Si bien le va, come. Si bien le va, cena. Mujeres que andan en el trabajo periodístico. Amada Paredones en nuestras filas. Evoco a una dulce maya. A una tlaoli preciado. A una estrella pedrosa. A una estarteyes. A todas las mujeres que forman parte de esta grea periodística. Mujeres que son mujeres y también son madres. Les cuesta muchísimo trabajo. Y lo hacen. Dejando a la familia a veces alejada. Perdiéndose de festivales. Perdiéndose de cómo crecen sus hijos. La gente que está en la radio. Desvelos. Esfuerzos. Dedicación. Una vida entera. A veces perdiéndose los momentos más. Emotivos. De la familia, de los hijos, de todo. Por estar detrás del micrófono. Abrir el micrófono y estar frente a usted. Estar junto a usted. No es un reclamo. Solamente le quiero compartir un poquito de lo que es. Estar detrás de un micrófono. Para que no cualquiera. En cualquier medio de comunicación. Crea que este trabajo es fácil. No es fácil. Que no cualquiera que tome una foto. Se crea fotógrafo. Que no cualquiera que comparta una información. Se crea periodista. Que no cualquiera que hable un micrófono. Y que habla frente a una cámara. Se crea comunicador. Porque hay que darle la vida a esto. Hay cosas que te van a enseñar en la escuela. Y otras que te va a enseñar la vida misma. Gracias Dios. Hoy existe. El testimonio y el archivo digital. De poder compartir esto a través de YouTube. Y las redes sociales. Pero este estado de Morelos. Ha dado. Ha sido una de los mejores. Locutores. Y de las mejores voces de México. ¿Quieren que les mencione algunos? Gabriel Castillo. Mike Castillo. Que estuvo en Minneapolis. Hicimos un enlace con él. Don Pepe Calderón. El yo si voy. Mi padrino. Que me decía. Chamaco. Ponte a estudiar. Y ponte a prepararte. Y se lo agradezco todos los días. Un Jesús Lino. La voz morena de la radio. El Arturo Ortiz. El Víctor Hugo Salgado. ¿Quién más? Amada María. Que los chamacos dirán. ¿Quiénes son esos? Búsquenlos. Son los que dejaron la radio de lo que es al día de hoy. Es Mel Peralta. ¿Cómo olvidar a personajes como mi querido Héctor Bautista? ¿Cómo olvidar a personajes que día con día se nos están yendo? Y no les estamos rindiendo justicia ni dándole honor. Don Roberto Armendariz Paez. Viejo necio. Viejo profesional. Viejo orgullo de Morelos. Híjole. Hay tantos. Aria Morales. Marga Irre. Híjole. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos artistas? Entregados. A esto que se llama hacer radio. No es fácil. No me le falten el respeto por favor. Se los pido de todo corazón. Si lo quieren hacer háganlo bien. Y si no lo quieren hacer, quítense de la puerta para que no estorben. Armando, donde quiera que te encuentres, lo lograste. Eres parte de la historia de este Cuernavaca, de este Morelos vivo. Que la voz de los que dan su vida por la radio nunca se apague. Jamás. Honor a quien honor merece. Gracias a ustedes que como auditorio hacen posible esto. La justificación de que nosotros estemos detrás de un micrófono dándoles el corazón entero. Gracias. Gracias. Un día llegando, que llega.